Escucha la nueva norma que acaba de emitir la Iglesia Católica para sus fieles. Resulta que las cenizas de quienes desean ser cremados ahora no podrán ser ya esparcidas, divididas ni conservadas en tu casa, sino que deben ser guardadas en un lugar aprobado por la Iglesia y consagrado, dijeron. Y esta noticia se da a conocer pocos días antes del 2 de noviembre, fecha en la cual se celebra el Día de los Difuntos. Si es que en realidad sí, uno ve en muchísimas casas que la gente decide mantener las cenizas de un ser querido, bueno, para recordarlo, si no los pueden tener en su casa o en el lugar. Supuestamente ya no se podrá. Supuestamente ahora vas a tener que escoger un lugar precisamente entregado por la Iglesia y vas a tener que conversar con ellos en qué lugar va a poder dejar el familiar a su difunto. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la gente? O sea, antes de esto, ¿qué pasa con la gente que por años, por generaciones, ha tenido esas cajitas? ¿Qué pueden hacer? Habrá que preguntarle.